Muy bien, sean todos muy bienvenidos a esto Primer video del año 2017 y espero que se vengan muchos videos más Wow, ha pasado... no, no alcanza a pasar el mes Porque el último video lo grabé el 24 de diciembre y estamos a... Ah no, ya pasó un mes y como dos días, estamos a 27 del primero del 2017 No he cambiado mucho, excepto de los tatuajes Me hice ese, ese y ese Y tengo estos de acá que deben conocerlos, deben conocerlos muy bien Bueno, vamos directamente al grano En esta oportunidad vamos a grabar... ¡Scribers! ¡Otra vez! Para las personas... tengo un mensaje Para las personas que no les gustan mis videos, ya sea por el contenido que hago Tienen la facilidad de agarrar su mouse o su celular Agarrar su celular Mover Ir a la página principal de... de YouTube Y buscar cualquier otro... otro video que haga otra persona Y no andar tirando mierda por ahí de que mi contenido es malo Sí, no estoy orgulloso de mi contenido Pero... es mi hobby Es mi hobby hacer videos Es mi hobby y no lo hago por... por dinero Porque en todo caso no tengo tantos suscriptores No me interesa sinceramente, y de corazón lo digo No me interesa sinceramente hacer esto por plata Sino porque simplemente me gusta No... no me interesa en absoluto Solamente espero que la gente que vea estos videos Se ría de mis reacciones o se ría de la forma en que expreso algunas cosas Y eso, pues vamos directamente al grano No es un video lo que voy a ver Es un juego Lo jugó el troll de YouTube Un personaje de Dross Rotsank Que demás lo deben conocer Y... bueno Empecemos con el video del día de hoy No pienso alargar mucho el video tampoco Y me estoy viendo oscuro Más oscuro de lo que soy Niga Bueno Encuentra las 5 diferencias Empezar el juego De escalofrío Ok Hay 2 Y no se preocupen porque no van a ver la miniatura del video Como por aquí Como por aquí No sé Un espacio ahí No se preocupen No se preocupen No van a ver el... 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 El juego que voy a jugar Y no se van a asustar Solamente me van a ver a mí Reaccionar Frente al screamer Que voy a ver Bueno Me voy a alejar un poquito Porque ya estoy No, no estoy del completo Del completo acostumbrado a esto A ver Son dos imágenes Ok Una tiene un ojo rojo Primera diferencia Otra tiene... Youtube Otra tiene una oreja Sosteniéndola Otra tiene una marca aquí Ok Y hubo 4 ¿Dónde demonios está? Ok No encuentro ninguna otra diferencia Solamente le estoy dando click A las primeras cosas que encuentro Ah, ok Ya la encontré ¿Y? Que hija de puta Que hija de perra Ahí Bueno Ya tuvieron su dosis De verme sufrir Y qué mejor Que estrenar el 2017 Con un video de screamer ¿Verdad? Qué mejor manera de estrenarlo No entiendo por qué Se me ocurrió hacer esta idea No lo entiendo Sinceramente Pero bueno Espero que les haya gustado el video No olviden Comentar Suscribirse Y darle like Si es que les gustó el video Ahora si no les gustó el video No sé No sé Denle pulgar abajo Si es que no les gustó el video Y no estar comentando Estupideces Como He visto en mis videos Diciendo que el video es malo Hagan las hueas Que quieran Total Voy a seguir haciendo mi contenido Y nadie me va a detener Así que eso Por mis queridos Reploids Hace bastante tiempo Que no utilizo ese término Oh Dios mío Bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y nos veremos Hasta la próxima Good Night No Good night No Good night No Ahí son Estamos de día Bueno Me despido Que estén felices Y Nos vemos en una próxima oportunidad Que ojalá sea pronto Y encontrar un nuevo Screamer ¿Qué es esto que está aquí? La cuestión Bueno Adiós Cuídense mucho Nos vemos